Bueno, bienvenidos a todos a este partido central del Ayuntamiento de Santiago de Teide. Desde el área de Cultura se plantean una serie de actividades para dinamizar esta campaña. Comenzamos por la ruta. Habrán cuatro rutas guiadas durante la campaña de Almendro y Flor. Si es verdad que es del área de turismo, nuestra compañera Guarantino explicará esas autoguías que tendremos para que aquellas personas que puedan venir hacer la ruta de forma independiente, el Ayuntamiento entiende que deben haber guiadas para que aquellas personas que por fin no les visiten puedan ver esos Almendros en todo su plenador. Estas cuatro rutas se establecen a lo largo del mes que dura la campaña, iniciando esa ruta del sábado 25 de enero, con la ruta general de Almendro, con la que iniciamos esta campaña, en dos modalidades, ruta larga y ruta corta, de cinco y cuatro horas de duración respectivamente. La siguiente ruta que establecemos nosotros es el sábado 1 de febrero, una ruta dedicada a la familia, con un recorrido también alternativo, un recorrido que permita a los niños disfrutar de nuestro palaje natural de los Almendros. Por supuesto, una ruta de ruta baja y que busca eso, poder descubrir la belleza de los Almendros para las familias. La siguiente ruta que se establece es el sábado 8 de febrero, la ruta sin barrera. Queremos que este Almendro sea lo más inclusivo posible y de ahí que también desde el área de servicios sociales tengamos esta ruta planteada, una ruta también para esos colectivos con ciertas dificultades de hacer la ruta larga y corta, pues puedan también disfrutar de este entorno maravilloso que nos brinda Santiago de Teide en esta exploración efímeral de la Almendros. Y la última que tenemos establecida como ruta guiada es el sábado 10 de febrero, vinculada también a una campaña comercial de San Valentín, que será la ruta Lovers, que también la tendremos en Santiago de Teide 15 de febrero. Vinculado a todo eso tendremos dinamizaciones en esta plaza del Valle con mercadillos agroartesonales los sábados y los domingos de esta campaña y también vinculado a esos mercadillos actuaciones con agrupaciones tanto locales como invitadas que van a permitir termizar lo máximo posible el mercadillo. Quería comentar que el punto de información turística va a tener un refuerzo extra, va a estar abierto de lunes a domingo, pues en las horas, digamos, desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 4 y media, 5 de la tarde, para que todos aquellos que se acerquen a solicitar cualquier tipo de información de toda la campaña, de los senderos a realizar, pues puedan tenerla ahí, a mano. Bueno, estamos intentando que este año, como hemos apostado por esa nueva señalización de los senderos, sea mucho más fácil transitar por ellos. Efectivamente, también estará a disposición de todas aquellas personas que quieran realizar la ruta el servicio de transporte, que también el Ayuntamiento de Santiago de Teide coordina desde Santiago de Teide Casco hasta Arguayo y viceversa. Así que a mí simplemente me cabe invitarlos, invitarlos a que vengan a disfrutar de la campaña del almendro en flor, que pueden hacerlo a través de esas rutas ya planificadas desde el área de cultura, pero también de una forma totalmente libre y que cada uno puede adaptar en función del día y de la hora que entienda más conveniente. Sin duda alguna, la floración del almendro se ha convertido en una de las actividades más importantes en el municipio y tenemos que aprovechar ese recurso natural con el que contamos en Santiago de Teide para también hacerlo revertir en nuestra economía, en nuestras zonas comerciales abiertas y, cómo no, también aprovechar ese recurso que tenemos como es el sector primario, que es la almendra. Y a través de ella, no solo promocionarla, sino convertirla en todo ese producto que ustedes puedan degustar en los próximos días. En este caso, desde Comercio, lo que haremos es homogeneizar toda la decoración de los establecimientos en Santiago de Teide, que también podrán disfrutarlo a partir de este fin de semana cuando vengan al municipio y, en este caso, al Casco. Podrán ver esa homogeneización que les estoy contando. Toda la decoración va a ser relativa también con almendro. Y, aparte de esto, pues también, no solo con producto del municipio, sino además con las empresas de aquí, desarrollaremos varios talleres, en este caso vinculados al sector de la restauración. Pues en el Hotel La Casona del Patio, a quien le agradezco ya de antemano esa predisposición que tienen siempre para cedernos sus instalaciones y colaborar con nosotros, desarrollaremos este sábado, perdón, a partir de las 12 de la mañana, un taller de repostería con almendras que será impartido por Lucas Maez, del restaurante Aqua, que se encuentra situado en el municipio, concretamente en Los Gigantes. El próximo sábado 1 de febrero, a partir de las 12 de la mañana, en la Plaza Pública de Santiago de Teide, haremos ese taller de bombón La Pasada, con almendras, requesón y miel, que también será impartido por una empresa de aquí, del sector primario, que es Quesería La Pasada. Y el sábado 8 de febrero, a partir de las 12 también, tendremos una exhibición de coctelería a la almendra. Toda la exhibición estará tratada con bebidas que contengan almendras. Y estas tres actividades las complementamos, en este caso, a todo ese programa que ha ido desarrollando mi compañero Sergio en su exposición. Como habrán podido comprobar, es un programa de actos bastante completo, que venimos desarrollando desde hace unos años y que, además, cada año se supera, introduciendo siempre nuevas cosas a él, cosas innovadoras, y también la parte tecnológica, que es cada vez más importante también de cara a lo que es el turismo. Como he dicho anteriormente, ese trabajo importantísimo también, desde el área de medioambiente que se ha ido desarrollando, y también los convenios de empleo que hemos sabido aprovecharnos para recuperar todos esos senderos que vamos a poder disfrutar durante todo este mes que va a durar la campaña de la Mendonflor en Santiago del Teide, y que al final, con un objetivo claro, que no deja de ser otro, que es el empleo. Son recursos naturales que vamos a aprovechar en Santiago del Teide para que al final se traduzca en generación de empleo y bienestar para nuestros vecinos. Ese es el trabajo que nos toca desde la Corporación Municipal, seguir trabajando por el bienestar de los vecinos de Santiago del Teide, y creo que ese objetivo, creo y estoy seguro, que ese objetivo lo estamos cumpliendo con creces, y así lo revelan los datos que hemos conseguido recientemente de empleo con un 5% de desempleo en Santiago del Teide. Todas esas sinergias que se van produciendo dentro del Ayuntamiento, esa fantástica coordinación entre áreas, pues van dando esos resultados que estamos obteniendo en este municipio. Y agradecerles a todos aquí la presencia en esta mañana, en el Ayuntamiento de Santiago del Teide, para que a través de todos ustedes podamos hacer llegar este fantástico producto, un producto que no solo es del municipio de Santiago del Teide, sino que es un producto de la isla de Tenerife, que se ha consolidado en nuestro municipio, que somos un referente también en la hora de explotar un recurso natural como es el almendro y todo lo que se genera alrededor de nosotros. Por lo tanto, agradecerles a todos su presencia en la mañana de hoy aquí en el Ayuntamiento. Gracias. Gracias. Gracias.